Cuando escampe voy a volver a escribir una canción de amor Voy a volver a confiar en los que me rodean Cuando escampe me permitiré sonreír sin culpa Comprenderé a las personas que no abandonan la lucha jamás Si la historia ya reveló el engaño ¿Por qué tan necio sufrí si volvés a apostar? Y es que alguien me dijo que esto no pasó Pero son muchos los que lloran Recordando solo lloran Cuando escampe volveré a ofrecerte todo mi ser Voy a perdonar tu mediocridad Cuando escampe voy a confiar una vez más En nuestra memoria Esa memoria Latinoamérica No tiene descanso Va malherida Y se levanta Y es que alguien me dijo que esto ya pasó Pero son muchos los que lloran Recordando solo lloran Que lo llevan Que la historia ya están Te vas a hacer Los que lloran Sonidos Sonidos Estas Si no escampa, sostengo mi voz Si no escampa, detengo a vos Si no escampa, me queda luchar Siempre Se esfumó mi sonrisa, el viejo discurso te elaboró Amor adoctrinado, vivís conectado, tenés que ser vos Si escuchas que me dicen que es lo que te toca, que no es para vos Voy por una mejor entrega que el alma sumisa, la pasa peor Somos algo pesado, llamamos a Cuba y bancamos el ron Y si pasa de moda, el oportunismo jamás fue una opción La prueba, la hipocresía, yo tiro las cartas sin miedo a jugar Y si pierdo el partido, yo sé que es la vida Debo hoy A jugármela Es la gente valiente que vive la vida como la soñó Al final de las cosas sabes que ser libre es tu rebelión Es muy fácil jugarla subiendo una selfie de una vida feliz Pero nuestras verdades y tu realidad destrozan un clic Y si pierdo el partido, yo sé que es la vida feliz Y si pierdo el partido, yo sé que es la vida feliz Y si pierdo el partido, yo sé que es tu rebelión Tengo sueño liviano, me acuerdo de ideas al despertar Pero sin actitud, el sueño se queda en mi almohada no más Nadie cambió la historia tirado en la silla frente a su fece Casi cayó de nuevo y me agarra la lluvia peleando otra vez Con usted Un, dos, tres, un, dos, tres Si pienso en vos Sé que fue una injusticia Fue tan corto el camino Que no me despedí No quiero saber ¿Qué es lo que hiciste mal? Porque yo siempre supe Quién era Se cae allá Y ahora queda un dolor Un espacio vacío Que se va con el sol Y no hay más nada Si algo queda en vos Solo te pido Solo te pido Que te quede Si algo, si algo queda en vos No, no, no Yo solo te pido Que te quede No voy a mirar Como el viento se lleva No lo voy a mirar Lo que quedaba en este lugar Y si pienso en vos Sé que fue una injusticia Fue tan corto el camino Me lo quiero guardar Si algo queremos Solo te pido Solo te pido Que te quede Si algo queda en vos Yo solo te pido Que te quede Que te quede Si algo vibra en vos Solo te pido Solo te pido Que te quede Si algo queda en vos No, 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 no Es que yo Solo te pido Que te quede No, 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 no AND 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Passou o tempo agora, não precisamos voltar Você sempre vê quando sai algo ruim Nesse nosso mundo que esquece do amor Só preciso ver em teus olhos de luz Toda a esperança do bem vencedor Todos os dias há uma leção para aprender Um pouco mais Um pouco mais Posso voar até o lado do mundo Onde eu sou, sinto a voz Posso tentar esquecer os meus medos Se ouço o teu sonho Quero dedicar alguns acordes de rock Onde eu sou, sinto a voz Onde eu sou, sinto a voz Onde eu sou, sinto a voz